Hola a todos, soy David López de DigitalRed4U.com Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar del CES de Las Vegas Para los que no lo sepáis, el CES de Las Vegas es una feria que se realiza en Estados Unidos en la cual no solo podemos ver cosas nuevas de fotografía también podemos ver diferentes aparatos tecnológicos como pueden ser televisores, coches con algunos gadgets y demás cosas que necesitan de chips y de baterías Vamos a empezar hablando de Nikon, aunque vamos a dar un repaso por encima a todas las marcas, no a todas las que han tenido presencia en el CES pero a todas las que sí creo que han llevado cosas interesantes al CES o cosas que podamos subrayar de algunos fabricantes decir que se han llevado cosas un poco raras o incluso demasiadas cámaras compactas para mi gusto pero bueno, vamos a dar un repaso a los grandes fabricantes y a los que no son tan grandes de algunas cosas que han llevado Vamos a empezar hablando de Nikon y es que Nikon ha aprovechado este CES de Las Vegas para presentar la nueva Nikon D3300 es la cámara de iniciación de Nikon la cámara reflex más sencilla que podemos encontrar dentro de su gama siempre y cuando no nos olvidemos de años anteriores puesto que esta cámara se va a poner en el mercado mientras todavía esté la D3200 que habéis encontrado algo más barata pero al fin y al cabo es una sustituta de la D3200 la nueva cámara a mí me ha llamado la atención por muchas cosas entre ellas Nikon ha mantenido el sensor de 24,2 megapíxeles pero le ha quitado el filtro de paso bajo esto ayuda a que la cámara sea mucho más nítida porque este filtro, aunque corrige el efecto moiré pero sí que le quita también un plus de nitidez a la cámara así que con esto Nikon ha conseguido poner a la altura no directamente a la altura de la D7100, la Nikon D3300 pero creo que ha dado un paso adelante en cuanto a que sea una cámara de iniciación también me han llamado la atención cosas de la D3300 como que tiene 5 fotogramas por segundo que podemos llevar la sensibilidad ISO hasta 25600 y bueno, mantiene los 11 puntos de enfoque que teníamos en el modelo anterior pero si queréis ver más o ver la entrada entera o toda la publicación sobre la Nikon D3300 podéis pinchar aquí y directamente iréis a ella en este test de Las Vegas Nikon no solo ha traído cámaras también ha traído dos objetivos uno de ellos que va junto al kit de la Nikon D3300 que es el nuevo pisapapeles como se suele llamar, el 1855 que ha cogido una pequeña herencia de las cámaras Nikon 1 ya que el tambor del zoom se puede recoger pulsando un botón para que el objetivo ocupe un poquito menos y no sea más fácil transportar la cámara por el resto del objetivo seguramente sea exactamente igual que el anterior pero Nikon ha llevado también un 35mm f1.8 que ya se presentó, ya se anunció hace algunas semanas pero que ya lo ha llevado físicamente al test de Las Vegas este objetivo tiene un lavado de cara puesto que el 35mm anterior era una óptica analógica venía de herencia de analógico y las cámaras van evolucionando van teniendo más resolución los sensores y necesitan en los objetivos un plus de resolución para sacar el máximo partido de estas cámaras así que este nuevo 35mm f1.8 ya está preparado para los nuevos modelos de sensores sobre todo para cámaras full frame de los objetivos nos pasamos directamente a la cámara bridge y es que Nikon también ha llevado junto a algunas compactas una cámara bridge a test de Las Vegas en concreto se trata de la Nikon Coolpix L830 es una cámara bridge al uso estas cámaras son un poco más aburridas tiene un sensor de 16 megapíxeles con tecnología BSI de Nikon que simplemente son los sensores retroiluminados o los HS por ejemplo en Canon estos son los mismos sensores son sensores que llevan toda la electrónica por la parte trasera y esto ayuda a que haga falta menos luz y se calienten menos los sensores que los modelos anteriores la cámara tiene una pantalla de 3 pulgadas abatible tiene también una cosa nueva que se llama el zoom inteligente no sé si lo tenían en anteriores modelos pero al menos no le han dado tanta publicidad el zoom inteligente lo que hace la cámara es utilizar el zoom óptico y el zoom digital para multiplicar el zoom de la cámara perdemos algo de resolución pero bueno Nikon nos vende esta nueva L830 como que tiene un zoom hasta de 68 aumentos lo cual no deja de ser mentira porque al fin y al cabo estamos utilizando un zoom digital seguimos con las monótonas compactas y es que Nikon ha llevado varias cámaras compactas al CES la primera es la S6800 es una cámara con sensor CMOS retroiluminado de 16 megapíxeles y un zoom óptico de 12 aumentos el cual podemos también utilizar con la nueva función que os comentaba el zoom inteligente el smart zoom que ha llamado Nikon hasta los 24 aumentos esta cámara una de las novedades que tiene es que lleva conexión wifi es algo que vamos a ver en casi todas las cámaras del CES y respecto a otros modelos de esta gama o respecto a otras cámaras compactas de Nikon esta mantiene el sensor CMOS luego veremos que según vamos bajando de precio de rango desaparece el sensor CMOS por un sensor CCD pasamos a una gama media de cámaras compactas de Nikon es la S5300 esta tiene 4 aumentos menos que la anterior nos quedamos ya en 8 aumentos de zoom aunque sigue manteniendo el dicho zoom inteligente que llega hasta 16 aumentos lleva un sensor de 16 megapíxeles pero este no es de tecnología retroiluminada es decir, ya no tenemos el sensor BSI de Nikon aunque sí que sigue manteniendo la conexión wifi y también mantiene la resolución Full HD en el vídeo pasamos ahora a lo que yo denomino la hermana pija de las cámaras anteriores ¿por qué digo pija? porque bueno, es por así decirlo la cámara delgada la cámara de más estilo de Nikon la que ellos denominan como la Sport and Style Cam pero realmente lo que es una cámara algo más económica lo primero que vemos es que el sensor deja de ser CMOS para ser un CCD que además incrementa un poquito la resolución llega hasta los 20,1 megapíxeles ya no tiene conexión wifi pero mantiene el zoom óptico de 8 aumentos con el zoom inteligente entre comillas de 16 aumentos siempre se va doblando el zoom este inteligente que decimos el zoom digital este dobla el analógico después el vídeo ya se ve también afectado ya que esta cámara no pasa a Full HD se queda en HD Ready lo que viene siendo una resolución de 720 en progresivo terminamos ya con la gama de cámaras compactas de Nikon con la hermana más pequeña de toda la familia es la Nikon L30 esta cámara tiene la particularidad de que es un cuerpo de plástico totalmente con alimentación con pilas AA no tiene batería esto lo que permite a Nikon es bajar mucho el precio de la cámara y es uno de los motivos por los que tal vez Nikon no retira esta gama o esta familia de su gama de cámaras compactas son cámaras que al final de su vida acaban muriendo a un precio de 49-59 euros y creo que le resulta bastante rentable mantenerlas porque son cámaras que se venden mucho sobre todo en fechas de navidades comuniones, etc. esta cámara no tiene grabación de vídeo en Full HD aunque sí que mantiene una pantalla QVGA de 3 pulgadas y tiene un zoom óptico de 5 aumentos es una cámara sencillita pero que al fin y al cabo se venden porque son cámaras baratas para mí Nikon ha llevado tres cosas interesantes al CES una ha sido la de 3300 otra ha sido el 35mm f1.8 y la última ha sido esto que os dejo aquí que es una cosa muy rara pero muy molona que es el Nikon XXR ¿qué es esto del Nikon XXR? pues simplemente es 68 cámaras unidas 68 cámaras reflex 68 DSLRs unidas puestas delante y detrás de una persona para capturar su imagen en tres dimensiones y después introducirla en un videojuego es algo que parece no tener mucho sentido ¿Nikon se va a meter ahora en los videojuegos? pues no creo pero podemos pensar en el futuro y podemos pensar en aplicaciones útiles que esto puede tener aunque realmente no se me ocurre ninguna ahora mismo pero supongo que alguna aplicación útil Nikon le habrá visto para invertir tiempo en el desarrollo de este software para poder digitalizar a una persona y meterla en un videojuego y más aún para hacer un stand con 68 cámaras reflex otra cosa que Nikon ha dicho en el CES que me ha parecido un poco ridícula es el anuncio del desarrollo de una Nikon D4S algo que yo creo que todos sabíamos desde el día siguiente que Nikon presentó la Nikon D4 según Nikon están trabajando ya en ella y bueno esto puede hacernos pensar que Nikon la va a presentar durante este año seguramente en el Fotoquina que es en septiembre que es a finales de año en el otoño para entonces podría estar lista la nueva Nikon D4S pero Nikon ha dicho en este CES de Las Vegas que simplemente esta cámara tendrá un mejor sistema AF y que tendrá un mejor procesador de imagen simplemente eso y para mí eso no es un anuncio para mí eso es algo que era lógico es lógico pensar que la evolución de una cámara va a ser de más calidad que el modelo anterior aunque no siempre lo ha sido pero es lógico pasamos ahora a lo que Samsung ha llevado al CES de Las Vegas y es que ha llevado una cámara que no podríamos pasar por alto que para mí es la cámara más rara que hemos visto en este CES de Las Vegas de 2014 es la nueva Samsung Smart Camera W2200F que es esta que veis aquí sí, como veis es una cámara con doble empuñadora al igual que podría ser una Canon 1DX o una Nikon D4 es una cámara un poco rara pero no os llevéis las manos en la cabeza porque no es ni siquiera una cámara sin espejo no es una cámara reflex es una cámara bridge es una cámara bridge que en concreto tiene un zoom de 60 aumentos 16 megapíxeles con sensor CMOS una sensibilidad de ISO que va desde 80 hasta los 6400 y la óptica es un 20 milímetros lo cual me parece una burrada pero si queréis ver algo más de ello alguna especificación más ya sabéis, podéis pinchar sobre la imagen y entraréis Samsung también ha llevado al CES de Las Vegas algunas cámaras compactas que son algo menos interesantes y son un poco más de lo mismo cámaras con wifi, con diseños hay en concreto un par que me parecen que son cámaras un poco raras diría que incluso feas y que simplemente la diferencia entre una y otra es el flash algo que no es muy habitual ver en las diferencias de una cámara u otra si pichéis aquí podéis ver el artículo completo de Samsung en este CES de Las Vegas importante también hablar de lo que Sigma ha llevado al CES y es que Sigma ha presentado un nuevo objetivo de la serie ART para los que no lo conozcáis es una serie de objetivos que dan unas grandes prestaciones yo diría que están ya no digo alcanzando a los objetivos del propio fabricante es decir, a los objetivos de Canon o de Nikon sino que incluso está sobrepasando en calidad podéis encontrar pruebas de portales como DxOMark del 35mm ART que Sigma presentó F1.4 ART que Sigma presentó hace unos meses y gana el 35mm que tiene Canon y esto es realmente de valorar sobre todo cuando vemos el precio del objetivo el objetivo de Canon ronda los 1500€ y el modelo que ha presentado Sigma o que presentó Sigma del 35 lo podemos encontrar por unos 800€ es casi la mitad de precio con prestaciones un poquito superiores esto seguramente haga a estos fabricantes a Canon y a Nikon sacar nuevos modelos o hacer revisiones como hemos visto en el caso de Nikon del 35mm 1.8 para así ponerse las pilas en cuanto a resolución de objetivos pues bien Sigma ha presentado un nuevo 50mm F1.4 también de la serie ART el cual todavía no han trascendido test ni precio pero que seguramente estará a la altura del 35mm y veremos si también le mojo a la oreja a objetivos como el 50mm 1.4 de Canon que llevamos viendo en el mercado desde 1993 y que seguramente durante este año 2014 veamos alguna revisión porque bueno ya os he dicho en muchas noticias de la semana anteriores o de otras semanas que este iba a ser el año en el que íbamos a ver muchas lentes y Sigma está haciendo un gran trabajo con las lentes no solo decir que estas lentes se han mejorado en la calidad óptica también Sigma ha trabajado mucho en el diseño exterior es un diseño o un acabado mucho más fino con un plástico liso ya no tiene esa pintura como mate así como que parecía de polvo que antes utilizaba Sigma y además con el nuevo dock USB que es como una montura de cámara en la cual podemos poner el objetivo que lleva un cable USB para instalar simplemente actualizaciones de firmware muchas veces tenemos un poco de miedo de comprar objetivos o sobre todo los profesionales tenemos un poco de miedo de comprar a lo mejor objetivos de Sigma o de TAN o de otras marcas porque el día de mañana cuando vemos el siguiente paso en la evolución de una cámara reflex saca por ejemplo la Canon EOS 1D Mark VI cuando compremos esta cámara nos da un poco de miedo que las ópticas que tenemos de otros fabricantes no sean compatibles porque hayan cambiado algo del firmware y con estos accesorios lo que nos garantizamos es que en cuanto el fabricante cuelgue en su página web el firmware solo tenemos que descargarlo instalarlo en el objetivo y a seguir funcionando porque normalmente estas incompatibilidades son solamente de software en concreto este 50mm f1.4 tiene 13 elementos divididos en 8 grupos tiene un tamaño en milímetros de su óptica exterior de 77 milímetros y un diafragma de 9 palas esto nos ayuda para conseguir efectos bokeh más redondeados más suaves sobre todo en las altas luces también deciros que tiene un peso comedido que es de 470 gramos aún no ha trascendido el precio ni cuando saldrá al mercado supuestamente será en breve pero el precio seguramente ronde sobre los 1000 euros 900 euros tened en cuenta que la competencia que sacará Canon al mercado seguramente esté en torno a ese precio así que a lo mejor cuando lo saque Canon se vea reducido el precio de este 50 milímetros otra cosa que Sigma ha llevado al CES de Las Vegas es un 18-200 DC-HSMOS que es un nuevo objetivo también con mayor resolución es un 18-200 el cual ha mejorado la velocidad de enfoque la resolución del objetivo pero bueno esto lo hemos dejado un poco más abandonado también podéis ver algún detalle sobre él de su peso prestaciones grupos elementos etcétera en el link que os dejo aquí a la izquierda damos ahora un salto y nos vamos a Canon y es que Canon ha empezado en el CES o yo creo que debemos empezar hablando de Canon en el CES sobre las cámaras de vídeo que ha llevado en concreto en una la Alegría Mini X que es esta cámara que veis es una cámara especial para bloggers para videoblogs es una cámara que podemos poner encima de una mesa que nosotros vamos a ver la pantalla pero que creo que está bien la idea que puede tener mercado y cada vez creo que puede tener más mercado ya que el mundo de YouTube de gente que pues hace recetas y la sube a YouTube o monetización de canales y este tipo de cosas están haciendo que mucha gente tenga como hobby o ya no tanto como hobby este tipo de cosas así que es una cámara interesante pero creo que se ha quedado un poco corta en prestaciones la cámara tiene 16 megapíxeles un cenóptico de 12 momentos el cual no acabo de entender porque normalmente estas cámaras lo que vamos buscando es que tenga una óptica bastante angular no vamos buscando que tenga tanto zoom y creo que se ha quedado un poco corta en cuanto a la velocidad de fotogramas es una cámara que puede grabar vídeo en Full HD eso está muy bien pero que se queda en 30 fotogramas progresivos yo le hubiera pedido a Canon que al menos le pusiera 60 fotogramas progresivos podemos hacer una grabación a 60 fotogramas pero son entrelazados lo cual creo que no tiene sentido hacerlo hoy en día porque esto que el entrelazado es una herencia de la televisión analógica ni siquiera podríamos decir que es una herencia de las televisiones TDT después Canon también ha presentado un par de cámaras alegría con un zoom híbrido de 57 momentos esto quiere decir como veíamos antes un poco en Nikon que es un zoom avanzado que utiliza tanto el zoom digital como el óptico pero en cámaras de vídeo es un poco más justo utilizar esto ¿por qué? porque la cámara tiene un sensor de 3,2 megapíxeles que no se utiliza completamente para grabación de vídeo así que tienen un pequeño margen para poder utilizar el zoom digital sin que se pierda resolución en el vídeo uno de los modelos tiene una memoria flash de 32 gigas el otro modelo no esa es la pequeña diferencia entre una y otra si queréis ver algo más podéis entrar directamente en el link pasamos ahora a las cámaras compactas aburridas y Canon ha llevado unas cuantas a CES de Las Vegas vamos a empezar hablando de la Exus 265HS una cámara que tiene un zoom óptico de 12 aumentos 16 megapíxeles de sensor y que lleva wifi integrado no hay muchas más cosas que decir de esta cámara realmente todas las gamas de compactas que se han presentado en el CES son gamas un poco aburridas a excepción de 4 o 5 cámaras en concreto que veremos más adelante y Canon creo que ha llevado una algo interesante pero en concreto esta Exus 265HS es un poco aburrida ya sabéis otra gama que se ha renovado en este CES de Las Vegas es la serie Powershot SX con la nueva SX600HS de Canon aunque creo que no es una cámara muy acertada puesto que no veo las mejoras con el modelo anterior esta cámara lleva un sensor también HS retroiluminado igual que teníamos en el modelo anterior en la antigua SX pero tiene 18 aumentos de zoom lo cual no me parece tampoco que sea mucho en otros fabricantes podemos encontrar cámaras con más zoom pero además sobre todo es una óptica que me ha llamado atención porque es muy cegata es muy poco luminosa es un 3863 si no recuerdo mal esto me parece que yo creo que es un paso hacia atrás aunque la cámara lleva un wifi integrado y nos permite compartir imágenes a través de nuestro teléfono móvil pues con Facebook Twitter enviarlas por medio y tal pero creo que en calidad se ha quedado tal vez un paso atrás tendremos que ver finalmente el precio final de venta a lo mejor es que Canon ha apostado más por unas cámaras un poco más económicas y que este tipo de usuario que va buscando una cámara de alguna prestación más se vaya directamente a una cámara sin espejo aunque las cámaras sin espejo de Canon dejan un poquito que desear por ahora la siguiente es una cámara de la que yo os decía que es un poco diferente que ha llamado un poco la atención sobre el resto de cámaras compactas que se han presentado en SCs de Las Vegas y es que se trata de una cámara que es muy sociable es la Canon Pogoshiot N100 esta cámara que como podéis ver Canon no ha reparado mucha tecnología en ella en cuanto a calidad de imagen puesto que el sensor es de 12 megapíxeles el zoom es óptico de 5 aumentos no es una cámara que tenga muchas prestaciones en cuanto a imagen pero sí que tiene muchas prestaciones en cuanto sobre todo a velocidad lleva el nuevo Digic 6 cosa que en los modelos anteriores que hemos visto llevan el Digic 4 Plus es decir que en una cámara que a priori es de peor calidad pues podría funcionar un poquito más rápido y esto por qué puede ser yo creo que es simplemente porque la cámara está muy pensada para compartir fotografías Canon ha introducido un botón para pulsar directamente y directamente se envía la fotografía a través de Bluetooth o podemos enviar la fotografía o compartirla a través de nuestro teléfono móvil ya sea Android o sea iOS de Apple podemos compartirla en Facebook en Twitter por mail pues todas estas cosas que ya habéis visto además tiene una particularidad que es que en la parte trasera la pantalla es abatible como no podía ser de otra manera para hacernos nuestros autorretratos pero también dispone de una pequeña cámara encima de la pantalla cuando nosotros hacemos una fotografía podemos elegir activar el modo Dual no sé si es Dual Picture o algo así y lo que hace la cámara es hacer la fotografía que tenemos enfrente la que nosotros hemos elegido pero también nos hace una fotografía nosotros de nuestra cara luego la cámara hace un efecto Picture in Picture es decir introduce una miniatura de nuestra cara en una esquina de la fotografía para así tener el recuerdo tanto de la persona que le hemos hecho la foto como de nuestra cara ¿vale? es una cámara que como os digo podemos compartir directamente todo a través de un botón la pantalla es abatible creo que no se me queda nada más bueno si se me queda algo más podéis entrar en el link y ver toda la publicación completa de Canon STC de 2014 vamos a hablar ahora de Sony ¿qué ha llevado Sony a CES de Las Vegas? pues ha llevado una cámara que Sony presume de ser la cámara sin espejo más pequeña del mundo además tenemos que pensar que las cámaras sin espejo de Sony son cámaras especiales porque no llevan sensor excesivamente pequeño son sensores de tamaño APS-C lo cual evita que tenga tanto sentido que sea la cámara más pequeña del mundo porque luego las ópticas siempre han de ser un poquito más grandes porque tienen que tener una distancia de milímetros un poquito superior pero la verdad es que la nueva cámara de Sony que es la A5000 tiene muy buena pinta en un principio cuando escuchamos el rumor cuando Sony registró este modelo pensábamos que era una cámara que ya se había presentado anteriormente que simplemente era un cambio de modelo eran temas legales pero finalmente no finalmente es esta cámara que podéis ver aquí que podéis pinchar y extender un poquito más la información sobre ella es una cámara con un sensor de 20 megapíxeles un sensor CEMOSA PSC como ya os decía tiene 25 puntos de enfoque puede llegar hasta una sensibilidad de 16 mil ISO puede disparar fotografía en formato RAW en formato JPG y todo esto en una cámara que es realmente muy pequeña y que pesa solo 210 gramos el precio según Sony es de 500 euros aproximadamente son 599 dólares el cuerpo de la cámara no pone nada en relación al objetivo aunque en el anuncio en la publicación Sony lo ha presentado con un 1655 OSS montado pero no sabemos si finalmente el precio será con el objetivo o sin objetivo ya que en la web de Sony viene sin el objetivo vamos a hablar ahora de otra marca de la que no solemos hablar mucho que es de Polaroid y disculpadme que coja ahora un segundito la tablet porque realmente me va a hacer falta un poquito de ayuda para deciros los nombres de los modelos que Polaroid ha presentado hace poco Polaroid fue acusada o digamos que casi sentenciada por haber copiado una cámara sin espejo de Nikon haber copiado una Nikon 1 y al final un tribunal dijo que tenía que parar su venta como medida cautelar porque yo creo que estaba bastante claro que podía ser una copia así que para no perjudicar a la marca pues decidieron para la producción y se ve que Polaroid ha decidido pues dar un golpe de efecto y presentar cuatro cámaras Bridge no una ni dos ni tres sino cuatro cámaras en concreto se trata del modelo IE4038W IXX353W IE3035W y el IE5036W deciros que la que más llama la atención el tope de gama es esta última es la IE5036W que es una cámara Bridge con un óptico de 50 aumentos el cual es muy poco luminoso ya que es un 3.0 6.0 grabar vídeo en Full HD 1080 tiene conexión Wi-Fi 18 megapíxeles es una cámara más es una Bridge más no tiene ninguna sin novedad grande lo que sí puede competir Polaroid es en el precio ya que cuesta costará 299 dólares lo cual es algo bajo después los modelos por debajo ¿qué diferencias tienen? pues simplemente el zoom óptico es decir os decía que esta tenía conexión Wi-Fi 50 aumentos 18 megapíxeles pues el modelo que está justo por debajo de ella tiene 40 aumentos de zoom también tiene 18 megapíxeles y también tiene conexión Wi-Fi después pasamos a la IXX353W que sigue manteniendo Wi-Fi pero ya tiene un poquito menos de zoom tiene en concreto 35 aumentos esta además tiene una particularidad que tiene un sensor diferente tiene un sensor de 20 megapíxeles y mantiene la conexión Wi-Fi y después ya pasamos a la IXX35 que tiene 30 aumentos de zoom óptico y la posibilidad de utilizar un zoom digital de 15 aumentos además esta última ya graba vídeo en HD en 720 no llega a ser vídeo full HD si queréis ver alguna cosilla más sobre ellas podéis entrar aquí ¿vale? aquí a la izquierda y ver alguna cosa más sobre estas Polaroid pero Polaroid no solo nos ha traído cámaras aburridas Bridge al CES de Las Vegas también ha llevado una de las cámaras que a mí me ha parecido de las más interesantes que he visto en el CES personalmente yo creo que es la que más me ha gustado es la Polaroid Socialmatic es una cámara que ya conocíamos que ya habíamos visto que ya se había rumoreado en el pasado pero que a Polaroid le ha costado un poco llegar a los acuerdos y conseguir los permisos para fabricarla por lo visto la particularidad de esta cámara es que funciona bajo Android ¿vale? es una cámara Android tiene una cámara delantera de 14 megapíxeles y una cámara trasera en la pantalla igual que la Canon que veíamos antes de 2 megapíxeles y que además es una de las yo creo que es la primera cámara digital que puede imprimir las copias directamente en papel ¿vale? es una Polaroid de toda la vida ¿cómo imprimir las fotos en papel? no creéis que es un tocho así que es una impresora láser o algo así no Polaroid ha desarrollado un sistema que es impresión en papeles de zinc libres de tintas y por lo que he estado viendo en las imágenes del prototipo y demás el tamaño será bastante pequeño parecido a lo mejor a las Instax Mini que tiene Fujifilm yo creo que aproximadamente será un tamaño de 7x10 la pantalla es de 4,5 pulgadas y bueno si queréis ver alguna cosilla más sobre ella podéis entrar aquí también en el link hablamos ahora de Fujifilm y es que Fujifilm tampoco es que ha hecho grandes presentaciones en este CES de Las Vegas ha llevado unas cuantas cámaras Bridge también para seguir aburriéndonos aunque hay una en concreto que tiene alguna particularidad respecto a otros modelos que hemos visto y también han llevado una X100S en color negro que antes era una edición especial pero bueno por lo visto Fujifilm ha decidido lanzar este modelo en color negro es un modelo retro que a mí me gusta mucho y que sobre todo este modelo S ha mejorado mucho desde la antigua X100 la X100 a mí es una cámara que me pareció muy bonita pero que en el rendimiento en fotografía me pareció que estaba un escalón por debajo de las expectativas que la cámara te generaba y sin embargo esta X100S me parece que está más a la altura aunque se me sigue pareciendo una cámara un poco cara porque tiene un precio de 1.300 dólares metiéndonos a la Sine Bridge tenemos que hablar de la S1 esta cámara que ya lleva sensor CMOS X-Trans de 16 megapíxeles y que tiene un zoom óptico de 50 aumentos equivalente a un 24.200 milímetros y de luminosidad 2.8-5.6 que es una de las cosas que más me ha llamado la atención no por el 2.8 en el 24 milímetros sino por el 5.6 en el 1.200 milímetros que me parece muy interesante deciros que además esta cámara está preparada para soportar duras condiciones no es sumergible pero según Fugifil aguanta todo tipo de condiciones tanto polvo como agua no es decir que sea sumergible sino que le puede salpicar un poco de agua y en principio no pasarle nada a la cámara luego Fugifil ha presentado un par de modelos más y además también ha presentado una cámara de estas compactas para darle golpes y para poder mojarla que os la dejo directamente en el link si la queréis ver y vamos a terminar este repaso a CES de las Vegas de 2014 hablando de un objetivo de Panasonic el objetivo Leica Nocticron 42,5 milímetros f1.2 es un objetivo para cámaras sin espejo es un objetivo para las cámaras mirrorless de Panasonic y yo creo que es un gran paso porque es uno de los primeros objetivos de gran calidad para una cámara sin espejo ¿por qué digo esto? no solo porque sea de luminosidad 1.2 sino porque incorpora lentes de baja dispersión de luz es muy luminoso y además han buscado una distancia que nos puede parecer muy larga puesto que estas cámaras tienen un factor de conversión de 2 es equivalente a un 85 milímetros pero mirad que tenemos un 85 milímetros de luminosidad 1.2 con estabilizador de imagen ¿vale? así que es un objetivo de altas prestaciones y que no sea barato creo que el precio está estimado que ronde los 1500 euros es mucho dinero pero como veis es una óptica de grandes prestaciones para un determinado segmento de cámaras esto quiere decir que seguramente en un futuro veamos cámaras más profesionales dentro de la familia mirrorless y bueno como veis un poco este test de Las Vegas ha sido sobre todo meter wifi a las cámaras ¿vale? hacerlas un poco más sociales un poco más compatibles con otros dispositivos para poder hacer fotografías y compartirlas en ese momento con todo el mundo hemos visto pocas cámaras sin espejo personalmente me esperaba ver algo más puesto que creo que este año veremos un gran crecimiento sobre todo de usuarios que van a pasar de las cámaras reflex a las cámaras sin espejo y tal vez he visto poquitas apariciones en torno a eso esperamos ver cosas nuevas de Nikon en este aspecto cosas nuevas de Canon Sony nos ha presentado algunas cosas nuevas y Panasonic aunque no lo hemos dicho también dejó ver algún prototipo otra cosa que me ha parecido graciosa es el anuncio de Nikon de la D4S con un prototipo que han llevado allí al CES que yo creo que era una Nikon D4 normal al que le han puesto una pegatina que ponía D4S y nada más deciros que os podéis suscribir aquí abajo en el canal de YouTube gracias si habéis entrado en los links ahí tenéis un poco más de información también podéis entrar directamente en digitalre4u.com y seguidnos otra vez de Facebook y Twitter soy David López para digitalre4u.com hasta la vista pragma que esto nos ayuda para conseguir bla 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 más redondeada que dan algo mejor luego tiene un diafragma de nueve joder en concreto este 50mm un diafragma de su óptica exterior de 77mm nueve palas un diafragma de su óptica exterior un diámetro me cago en